¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. Hoy aprenderemos a cambiar o subir la miniatura de un video, a poner miniaturas personalizadas en nuestros videos. Ok, comencemos. Primero que nada quiero decirles que si no tenemos habilitada la función de miniaturas personalizadas, debemos habilitarla. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, debemos entrar en YouTube Studio. Nos vamos al logo o foto de perfil de nuestro canal, hacemos clic y luego en YouTube Studio. Esperamos a que cargue la página. Bueno, ya estamos en YouTube Studio. Pulsamos en Configuración. Damos clic en Canal. Y luego en Elegibilidad de Funciones. Ahora debemos entrar en Estado y Funciones. Se nos abrirá otra pestaña. Y aquí en Miniaturas personalizadas, debemos habilitar esa función. En mi caso, yo ya la tengo habilitada, pero a algunos puede que les aparezca así. Entonces deben dar clic en Habilitar. Cerramos. Y ahora sí. Ya podemos cambiar las miniaturas de nuestros videos. Volvemos a YouTube Studio y entramos en Videos. Buscamos el video al cual le vamos a cambiar la miniatura. Yo en mi caso y a modo de ejemplo, lo voy a hacer con este. Ya que, como pueden ver, el texto es muy pequeño. Y no se puede apreciar bien lo que dice. Así que le voy a cambiar la imagen por otra en la que el texto sea más grande y se aprecie mejor. Esto se los recomiendo mucho, ya que la mayoría de la gente cuando busca videos para ver, lo primero que hace es mirar las miniaturas. Por eso es bueno añadir textos grandes para que la gente sepa qué es lo que va a encontrar. Haga clic en las miniaturas y entre a ver nuestros videos. Pero bueno, sigamos. Nos situamos aquí y damos clic en Detalles. Luego, aquí en Miniatura, YouTube nos muestra las capturas de pantalla que podemos poner como miniaturas del video. Si no queremos esas, entonces debemos subir una imagen personalizada para la miniatura. En mi caso, yo ya tengo una miniatura personalizada, pero la voy a cambiar porque, como les dije, el texto es muy pequeño. Ah, en el caso de que no tengan una miniatura personalizada ya subida, aquí les saldrá subir imagen o subir miniatura o algo así. Caso contrario, nos situamos sobre la miniatura, hacemos clic en los tres puntitos y luego en cambiar. Y buscamos la miniatura que vamos a subir. Esta no tiene que pesar más de dos megabytes. En mi caso, yo la tengo aquí. Doy clic y luego en abrir. Una vez la hayamos subido, pulsamos en Guardar. Y listo, ya hemos cambiado la miniatura. Aquí se puede ver. Díganme en los comentarios si les fue útil el video o si le quedaron dudas. Y por favor, no olviden apoyarme con su suscripción, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique algo nuevo, dejarme su like y compartir el video en sus redes sociales. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.